Tenemos eclipse también de comunicaciones, porque es algo de lo que puede pasar. Además de haber un eclipse total de sol, es posible que justamente gracias al eclipse algunos satélites queden desconectados, por un rato por lo menos. Entonces dice que puede llegar a haber un colapso en las comunicaciones, así como un colapso en el tránsito, lo cual es uno de los problemas que tienen en cuenta. ¿En qué horario? ¿En qué hora, Adrián? Mira, acá en Atlanta donde estamos, donde el eclipse va a ser de un 85%, yo no estoy en la curva del total, pero sí se va a oscurecer todo igual, va a empezar exactamente en una hora y tres minutos. Fíjate que acá me encuentro en un lugar que se llama Atlantic Station, un centro comercial a cielo abierto, muy concurrido. Ya están preparando acá las lonitas, falta más de una hora, como te digo. Y atrás hay un DJ que va a empezar a pasar música. El tema del día va a ser Eclipse Total del Corazón, por supuesto, de Bonnie Tyler. Suena de fondo, mirá. Escuchá, escuchá, escuchá. Trae... Sí, exacto. Ese mismo. Trae algunos recuerdos. ¿Cómo cuáles? Sí, 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 ¿no? Completa. Completa. Digamos que es de una época, es de una época donde puedo hablar con impunidad, porque ya estoy casado hace 24 años ya casi. Sí, esperábamos lentos. Pero bueno, sí, te hace acordar mucho a patio, a terraza, a garage, ¿no? Me suena a eso más que a discoteca. Eso lo veíamos a las tres y cuarto de la mañana te ponían este tema. ¡Qué romance! Y ahí todos a bailar. Con distancia, que no estripsan las comunicaciones. Sí, te está haciendo rabia. Claro, exacto. Era así. Ahí está, claro. Era así, era con las manos extendidas, ¿no? Esos lentos, estamos hablando... Eso es del 83, ahí tenía nueve años, todavía no bailaba. Pero después se hizo un clásico, se hizo un clásico. Ahora estamos viendo imágenes del mundo, la gente esperando el eclipse, por ejemplo, en México, en Mazatlán, mientras te vemos a vos en una parte de la pantalla, en la otra estamos viendo cuánta gente está ya apostada ahí para poder verlo. Se va a ver bien en México, en los Estados Unidos y en una parte de Canadá, Adrián. Claro, claro, totalmente. Va a ser toda una curva que, como te digo, acá en Estados Unidos va a pasar desde Texas hasta Maine. Ese va a ser el eclipse total. Pero el parcial, el parcial, como te digo, que igualmente va a ser muy importante, se va a ver en casi todo Estados Unidos, no sobre todo en la costa este, y bueno, por eso la gente... Ahí se va un poquito. ¿Qué pasa con... Y bueno, realmente... Claro, con las nubes, el cielo parcial cubierto en algunas partes, se ha hablado mucho de esto en las últimas horas. Mirá, sí, acá en este momento ahora tenemos un sol totalmente descubierto. Mirá, te voy a mostrar cómo nos estamos preparando. Esperá, déjame ver acá. Esto es televisión en vivo, ¿eh? Estamos con alguna interrupción. Esto es televisión en vivo. Esto es televisión en vivo y yo les voy a mostrar acá cómo tengo preparado otro teléfono para empezar a tomar y transmitir en vivo el eclipse, que tiene un protector, ¿ves? Que es este protector que tengo en la mano también, que no permite pasar los rayos ultravioletas. No se ve absolutamente nada. ¿Ves? De un lado tiene algo que parece un celofán oscuro y del otro un papel que parece de aluminio. ¿Eso se compra o te lo dan? No se ve más nada que eso. Te lo dan, te lo dan. Se puede comprar también, ¿ves? Y yo acá, bueno, me preparé esto junto al soporte que estamos usando para transmitir. Ahora vuelvo a mí, a ver, vuelve a mi imagen, pero quería mostrarles. Porque también otro que te dan acá es este otro, ¿ves? Que tiene esta ranura superior para la vista y esta inferior para poner el celular. Atrás tiene unos velcros para pegarle el celular y así lo podés ver con seguridad, ¿no? Con tranquilidad y sin dañarte tu vista. De hecho, se cree que hoy están preparados los hospitales para recibir hasta 150.000 personas con problemas oculares, que pueden llegar a tener incluso algún daño en las retinas por mirar directamente al sol. Por más que se ha hecho una campaña enorme acá, muy intensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!